Iluminada. Persona, que se cree inspirado por un poder sobrenatural para emprender una acción, predecir un acontecimiento, etc., o que cree estar en posesión de la verdad absoluta y tener conocimientos superiores a los de los demás. Seguidor de la secta española del siglo XVI, según la cual, mediante la oración mental, era posible llegar a un estado de perfección en que se podía prescindir de los sacramentos, del ayuno y de la mortificación. Suscríbete y dale a like para más vídeos.